Mientras Colombia es motivo de paz por el triunfo que obtuvo el presidente Juan Manuel Santos con un 50% de los votos en la segunda vuelta, les cuento que el presidente Danilo Medina habló de todo un poco con el Papa Francisco, además que quiere venir a la República Dominicana. Y por otro lado, Salcedo Nueva Vez se ve sometido a una tremenda zozobra de vida por fuertes enfrentamientos este sábado entre la policía y manifestantes, método de lucha que ya todo un pueblo aborrece y que solo deja muertes. En el nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto, somos www.hmtv.com.do y HMTV Canal 33.